Para mi té ¿Saben cuál es el clásico alfajor de punta ballena? Es Navigator Navigator Y en Uruguay a tan solo 10 comecitos uruguayos Son alfajores rellenos de dulce de leche Bañados de chocolate o nieve Nos pueden seguir en Facebook por www.facebook.com Barra alfajores punta ballena Alfajores Navigator Los clásicos punta ballena Hacemos punta en calidad El fin de semana yo voy a estar en Uruguay Una cajita de Navigator nieve A la gente punta ballena El viernes El viernes Muy buen Yo para después ¿Cuántos son 10 pesitos uruguayos? ¿Cuántos son? ¿En dólares por ejemplo? ¿O en pesos argentinos? 50 centavos de dólar Hablemos en pesos 5 pesos argentinos 5 pesos argentinos No, menos 2.50 Vamos a preguntarle a Coco Uno de nuestros invitados Sebastián el cocinero ¿Cuál es la mejor receta De hacerla en alfajores? Sí señor Es Walter ¿Querés agregar algo? Enseguida Y atención Mañana Un jugador de la selección argentina Sentado aquí En el living de fútbol para todos La pausa Ya se viene el resumen de la semana El informe de Juan Y Seba Coco el cocinero Muchísimas cosas más Mientras mis compañeros Sí, Marcos Gutiérrez por supuesto Mientras mis compañeros Siguen degustando Yo Una galletita con mermelada Bien kilómetros Y fue rico Que buena onda Fue rico Ariel